Esta mañana se han firmado los convenios entre el Ayuntamiento y la Sociedad Avenida de la Virgen, la Asociación de Belenistas y el Centro Aragonés. Unas ayudas que las tres sociedades han agradecido, pero que en el caso de la Avenida de la Virgen se quedan escasas, ya que han pasado de 2.000 a 3.000 euros respecto al año pasado. Además, el presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen ha vuelto a reivindicar el Museo de la Virgen y una escultura frente al Huerto de la Virgen que sea alegórico de estas fiestas. Para que la plaza aquella en la que está delante de la Casa de la Virgen, el Tamarit Ilicitano, como llamamos, aquello ya, en fin, hemos contactado con las personas adecuadas para que nos hagan un boceto y ofrecer al pueblo de Elche una imagen de un enclave, francamente, único, que es la entrada de la Virgen con canto ahí. Es decir, que aquel monumento que hay ahí un poco raro y un poco anticuado, aunque sea modernista, pues se puede sustituir por otra cosa que nos indique más nuestra propia idiosincrasia en Elche. El alcalde Alejandro Soler ha asegurado que estas peticiones se tienen en cuenta. Afirma que el museo, que se ubicará en el Huerto de la Virgen, se pondrá en marcha una vez se desarrolle este sector y el espacio pase a ser municipal. Y también la cesión del espacio, en el momento que se desarrolle ese sector urbanístico, el Ayuntamiento podrá obtener el espacio donde está actualmente, donde sabéis el Huerto, donde se hace parte de los actos de la Avenida de la Virgen, y en ese momento que sea municipal es cuando podremos, existe ya el compromiso de cederlo, cuando lo podamos tener, cuando esté a disposición del Ayuntamiento. Por su parte, la Asociación de Belenistas percibirá 10.000 euros para el desarrollo de sus cursos, talleres y la edición de su revista. Por otro lado, el Centro Aragonés verá aumentada la ayuda municipal a 2.500 euros.